Bien, la cagó tiene una sensibilidad por los animales brutal y le llamó mucho la atención la cantidad de perros callejero bueno, como que se descompensaba cuando había perros te juro, le cagaba la vida no, no, es que bueno, yo le dije cuando fuimos a Santiago, yo no me fijé yo no vi ni uno yo como ya, por eso, yo no me dijo cuando íbamos camino al aeropuerto me dijo, me llamó la atención la cantidad de perros sueltos que hay y yo como claro, y luego vamos a San Pedro y le dije prepárate, o sea, güeyón prepárate, prepárate prepárate donde vamos porque va a haber uno que otro en San Pedro hay un San Bernardo un San Bernardo es demasiado